Estados Unidos y Chile lanzaron un marco estratégico de cooperación trilateral que describe una hoja de ruta para que sus agencias de asistencia amplíen sus programas de cooperación en América Latina y el Caribe. El enfoque particular es en los países del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala. Las principales áreas de desarrollo estratégico han sido diseñadas para fortalecer las políticas y las instituciones públicas. Durante el evento de lanzamiento, el embajador Juan Pablo Lira aseguró que esta alianza es del mayor interés de ambos países. Y como lo decíamos en las palabras que pronunciamos en esta ceremonia de lanzamiento de esta estrategia, USAID-AXID tiene que ver con que un tercer país, en este caso Honduras, El Salvador y Guatemala, le piden a Chile o a los Estados Unidos a través de USAID cooperación para poder implementar políticas públicas que hagan mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de sus países. La embajadora de Estados Unidos en Chile, Carol Pérez, afirmó que esta es una asociación ideal con mucha experiencia. Estados Unidos siempre está buscando un partner, un socio que puede ayudarnos con los otros países en esta parte del mundo. Chile es un país que tiene mucha experiencia y tiene la voluntad de hacer algo. Este marco estratégico permite que la Agencia Chilena de Cooperación Internacional y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional trabajen estrechamente con el gobierno de un tercer país para resolver una necesidad de desarrollo. Las agencias van a implementar programas utilizando recursos, experiencia y finanzas de ambas organizaciones. Lina Correa, Voz de América, Washington.